Música Sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Hoy 28 de julio, nuestra meditación lleva por título Dios da al que le agrada. Oremos primero. Padre Santo, nos acercamos a ti a pedir tu bendición, tu dirección. Que tu Espíritu Santo nos hable. Y que nosotros estemos dispuestos a poner por obra lo que tú nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico, queridos hermanos, para hoy 28 de julio, se encuentra en Eclesiastes 2, 26. Y dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. Eclesiastes 2, 26. Dios da al que le agrada. Los jóvenes no pueden ser tan serenos y graves como los ancianos. Ni al niño tan mesurado como su padre. Si bien hay que condenar las diversiones pecaminosas, es necesario ofrecer en cambio placeres inocentes que no mancillarán ni corromperán la moral. Hay una distinción entre recreación y diversión. La recreación, cuando responde a su nombre, recreación, tiende a fortalecer y reparar, apartándonos de nuestros cuidados y ocupaciones comunes, provee refrigerio para la mente y el cuerpo, y de ese modo nos permite volver con nuevo vigor al trabajo serio de la vida. Por otra parte, se busca la diversión para experimentar placer y con frecuencia se la lleva al exceso. Absorbe las energías requeridas para el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito de la vida. Si bien debemos rehuir lo falso y artificial, tenemos que ofrecer fuentes de placer que sean puras, nobles y elevadoras. No deberíamos pasar nuestros días feriados según la moda del mundo, no, mas tampoco tenemos que pasarlos por alto. En tales días, buscad algo que ocupe el lugar de las diversiones más peligrosas. Ninguna recreación que sea útil únicamente para ellos, dará por resultado una bendición tan grande para los niños y jóvenes, como aquella que los haga útiles para los demás. No sería bueno que observáramos los días feriados como días de Dios, en que podemos revivir en nuestra mente el recuerdo de sus bondades hacia nosotros. El mundo tiene muchos feriados, en los cuales los hombres se dedican a los deportes, a las carreras de caballos, al juego, a la bebida, a fumar y a los vicios. Revelan claramente bajo qué bandera se han alistado. Me pregunto si el pueblo de Dios no debería celebrar santas convocaciones más a menudo para agradecer a Dios por sus ricas bendiciones. Amén. Interesante. Me impresionó la diferencia entre recreación y diversión. Recreación, recreación, recrea. Y después de pasar un día de recreación, nos sentimos con más fuerza y ánimo para enfrentar los quehaceres regulares de nuestra vida. En cambio, la diversión agota, la diversión quita las fuerzas. Y en lugar de recrearnos, nos hundimos más. Que el Señor nos enseñe a pasar nuestros días feriados en familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos cristianos, y realmente a disfrutar la compañía los unos de los otros. Y qué hermoso es saber que también Dios estableció para su pueblo esos días especiales de celebración. Tres veces al año, el pueblo judío venía a esas fiestas que duraban una semana entera, compartían con sus amistades que hacía tiempo que no veían, gozaban, adoraban a Dios, pero también tenían recreación social. También nosotros debemos aprovechar esas fiestas espirituales, esas santas convocaciones para recargar nuestras baterías físicas, mentales, espirituales, pero también sociales, para poder compartir con aquellos a quienes apreciamos y a quienes amamos. Que Dios nos guíe a recrearnos como a Él le agrada. Oremos. Padre celestial, gracias por estas enseñanzas que has compartido con nosotros a través de la pluma inspirada. Ayúdanos a ponerlas por obra. Ayúdanos a saber que lo que tú anhelas para nosotros es nuestro bien y nuestra felicidad, una satisfacción que perdure, un gozo santo que traiga como resultado contentamiento. Enseñanos a vivir de tal modo y de tal manera que podamos invitarte a ti en cada una de nuestras actividades. Y ahora, en este día, acompáñanos, llévanos con bien y que podamos hacer aquellas cosas que a ti te agradan para honra y gloria de tu nombre. En Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. El texto con el cual concluimos la meditación de hoy es una promesa del Señor en el Salmo 32 y el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. 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 Amén.